Amigos de Vianosolos TV, hoy nos encontramos en la Hacienda Campo Rico en Carolina, Puerto Rico con nuestra amiga Virgen Torres, que es la propietaria de Cacao, La Pruguita. Gracias por estar con nosotros en Vianosolos TV. Gracias a ustedes por la invitación. Cuéntanos, ¿qué tienes para ofrecer al público? Bueno, pues aquí yo tengo varios productos hechos a través del cacao. Esto es una finca que se encuentra en el pueblo de Luquillo, en el barrio Pitahaya, Cuesta del Gato. Y tengo varios árboles de cacao. De ellos, pues, se sacan diferentes productos, incluyendo las barras de cacao, que son puros. No tienen preservativo, no tienen colorante, no tienen sabores, nada artificial. Tampoco contienen azúcar para que toda persona pueda degustar de ella. El cacao, pues, de eso hago diferentes productos, como los cupcakes, que son de chocolate puro. Hago flanes de chocolate. También hago paletas, que solamente las hago yo hasta ahora, que tienen pedacitos de cacao adentro molido. Y cuéntanos, ¿dónde te pueden conseguir? Pues, me pueden conseguir por Facebook, en Cacao La Pruvite, me puedes conseguir por Instagram o me puedes conseguir al 787-710-5619. ¡Gracias!